Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué me dirían si les digo que Netflix todo este tiempo ha tenido un montón de funcionalidades que harían nuestras vidas más fáciles pero que no sabíamos que existían? Pero tranquilo, porque si has entrado a este video y te quedas hasta el final, vas a ser el máster de Netflix entre tu grupo de amigos. Algunas funcionalidades tal vez ya las conocías, tal vez otras no, pero en este video yo las he recopilado todas para ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Accede a más series y películas. Netflix actualmente restringe cierto contenido dependiendo del país desde el cual tú estés accediendo. Y a veces es frustrante porque tú quieres ver series que se encuentran en Netflix de Estados Unidos como The Office, pero en Latinoamérica no están. ¿Sabían que si usan un VPN pueden acceder a todo el contenido oculto de otros países? Lo único que tienen que hacer es descargar el VPN de su preferencia, lo prenden y eligen el país desde donde les gustaría acceder. Luego buscan la serie o película que está de pronto en otro país y en Latinoamérica no y ¡voilá! Disponible para ver. Esto lo pueden hacer desde cualquier computador, desde cualquier celular y desde cualquier Smart TV siempre y cuando este les deje descargar aplicaciones como la del VPN. Y como otro tip dentro de este tip, les cuento que si entran a Estados Unidos van a encontrar muchos más shows tipo sitcom como The Office, como New Girl. Pero si entran a otro país como Corea van a encontrar un montón de anime, películas coreanas, etc. Descarga las series y películas. Esto es algo que ya muchos saben y es que puedes descargar ciertos episodios de series y películas para cuando no tengas datos o cuando no tengas internet o cuando te vayas de viaje y quieras ver una película o serie en el avión. Pero lo que no saben es que si ustedes entran a Netflix con un VPN y descargan una película o una serie que no se encuentra en su país, aún así cuando vuelvan a entrar a Netflix y ya no tengan el VPN activo o ya no tengan internet, van a poder seguir viendo ese episodio o esa serie en descargas. Así que esto les sirve por si quieren viajar o también si quieren usar el VPN solo una vez en sus vidas, descargar muchos episodios, muchas películas, dejarlos ahí y luego verlos antes de que se les venzan. Comparte en Instagram y descarga wallpapers para tu celular. ¿Sabían que si entran a Netflix desde su celular pueden literalmente compartir lo que están viendo en el momento a través de las historias? Simplemente van a la serie o película que están viendo, luego le dan en el botón de compartir, seleccionan Instagram Stories y automáticamente los llevará a la pantalla de edición de historias donde encontrarán una imagen como fondo y allí ustedes pueden escribir lo que quieran, decorarla, ponerle música, etc. Lo mejor de todo es que cuando tus amigos entren a esa historia pueden darle click al enlace debajo de tu usuario para que literalmente los lleve a Netflix a ver esa serie o película. Y si no te interesó ese tip, tal vez este sí, ya que en vez de subir la historia puedes darle simplemente guardar a la imagen que te pone Netflix y en tu galería de fotos automáticamente quedará un nuevo wallpaper de tu serie o película favorita con toda la calidad. Bastante cool, ¿no creen? Comandos del teclado. Un truco curioso que me parece muy útil o por lo menos para mí que mantengo usando Netflix en el computador es que puedes usar diferentes teclas como comandos, por ejemplo M para mutear y desmutear lo que estás viendo, F para activar la pantalla completa o para desactivarla, si le das espacio paras o le vuelves a dar play a la película, si hundes las teclas de arriba y abajo le puedes subir o bajar al volumen, o si le das izquierda y derecha retrocedes y avanzas 10 segundos de lo que estás viendo, o si hundes la tecla derecha o izquierda más shift vas a adelantar o retrasar lo que quieras más rápidamente hasta que sueltes. A mí me parece genial ese truco y sobre todo para esos momentos en los que uno solo quiere estar viendo Netflix dentro de las cobijas y controlándolo todo con un solo click. Cambia de foto de perfil. Este será el truco más bobo, pero es que apenas vine a descubrirlo hace nada. ¿Sabían que en vez de tener las fotos que Netflix siempre nos pone de perfil como yo que tengo hace años el panda malumorado, pueden cambiar su foto de perfil por alguna de los personajes de sus shows favoritos? Literalmente van a los perfiles, le dan editar, hunden sobre la foto y les salen todos los personajes de Stranger Things, Black Mirror, Dark, lo que ustedes quieran original de Netflix. Hasta pueden poner a los Defenders. No más dolor de cuello. Sí, así es. A los que les da dolor de cuello viendo Netflix. Si ustedes son como yo y les encanta ver Netflix acostados en su cama usando la laptop y no quieren terminar con el cuello muerto sin poderlo mover un centímetro porque les va a doler el alma. Además porque yo veo todo con subtítulos y mientras estoy tratando de recostarme a la vez tengo que ver los subtítulos y leer como así. Ahora existe una extensión de Google Chrome que se llama Netflix Flip que literalmente va a girar la pantalla para que tranquilamente ustedes puedan acostarse en su almohada y ver todo lo que quieran en la misma dirección en que están recostados. En serio por favor que le den un premio a la persona que inventó esto. Una fiesta con Netflix. Para todos aquellos que por la cuarentena no han podido volver a ver series y películas con sus amigos tranquilos. Existe otra extensión para Google Chrome e incluso para Edge llamada Netflix Party donde puedes ver y chatear en simultáneo con tus amigos o con tu crush y además si pausas la película a todo el mundo se le pausa o si la adelantas, si la atrasas a todo el mundo se le adelanta y se le atrasa. Es lo máximo. Solo vayan a Google, pongan Netflix Party, instalen la extensión y una vez estén en Netflix dentro de la película o serie que quieren ver le dan click a esta, seleccionan Start the Party y les sale un link que pueden compartir con todos tus amigos y comenzar a ver al mismo tiempo. Literalmente existe una extensión de Google Chrome para cada problema que existe de Netflix. Si te está gustando este video no olvides darle like y si te gustaría ver más tips y trucos de otras plataformas no olvides que también puedes suscribirte a el canal para estar pendiente de todas las cosas nuevas que voy a ir sacando. Estoy súper feliz porque ya hemos cumplido la meta de los 10.000 suscriptores ya somos 11.000 pero este es apenas el primer paso porque ahora vamos por esos 100.000. Así que sería muy feliz si te suscribes a este canal y quieres ser parte de esta linda comunidad. Borra lo que ya no quieres ver. Si eres de esos que comienza a ver una serie o una película pero no le gustó y la dejas comenzada pero cada vez que entras a Netflix él te recuerda como sigue viendo, sigue viendo y tú eres como Netflix, no, chao, no la quiero ver. Lo único que debes hacer es meterte a tu cuenta, ir hasta tu perfil y seleccionar actividad de visionado y desde ahí puedes eliminar esa serie o película para que no te vuelva a aparecer y tampoco te recomienden series o películas basadas en esa. Se demora como unas 24 horas pero vale la pena. Igualmente por si quieres ver todo lo que has visto en Netflix durante toda tu vida ahí está toda la lista de lo que has visto, los capítulos, películas, etcétera, etcétera. Hasta puedes descargarlo en un Excel. Cambia la apariencia de los subtítulos. Para todos aquellos que se quieren ir de creativos y cambiarle la apariencia a los subtítulos lo único que deben hacer es ir a la cuenta desde un computador, ir hasta configuración, bajar hasta apariencia de subtítulos y ahí pueden editar el fondo, la fuente, el tamaño, todo lo que ustedes quieran. Acá les dejo un ejemplo de un cambio drástico y exagerado para que ustedes puedan ver todo lo que se puede hacer. Conoce la biblia de Netflix. A veces no les pasa que ustedes no saben qué ver y las recomendaciones que Netflix nos pone en su página principal como que en ese momento no nos interesan tanto. Pues les cuento que si ustedes quieren ver una película o una serie en una categoría muy específica, no sé, porque a ustedes les gusta mucho el baloncesto y hoy les dio por ver una película basada en baloncesto, solo deben ir a su computador y en el buscador que ustedes utilicen para ver Netflix ponen el siguiente link que les voy a dejar claramente en la descripción de este video para que este los lleve directamente a las películas de baloncesto de Netflix. Pueden intentarlo también con películas de zombies, películas de espías o cualquier otra categoría que hay en esta increíble lista que les voy a dejar en la descripción del video. Lo sé, lo sé, soy muy querida, soy lo mejor. ¡Qué buen servicio! Igual les cuento tristemente que algunas categorías no se encuentran activas en Latinoamérica. ¡Qué pésimo servicio! Pero si entran con un VPN como les enseñé hace rato y entran por Estados Unidos, todas las categorías les van a aparecer. Juega rubleta rusa con Netflix. Si el tip anterior no te sirvió es porque seguro eres de esos que se pasa más tiempo buscando que ver que literalmente viendo algo. Pues un pequeño y gracioso truco es que literalmente existe una página que se llama Netflix Roulette donde puedes hundirle a un botón y literalmente te va a decir qué película o serie ver. Puedes filtrar por género, calificación de la película o simplemente no poner nada y dejar que la ruleta te sorprenda. Así es, ya no gastarás tú alieso tiempo buscando que ver en Netflix. Les dejo el link en la descripción. Lo sé, muy buen servicio, muy buen servicio. Echa a todo el mundo afuera. Y el último tip y de los más importantes es que si eres de esos que comparte su cuenta con tus amigos o con tu exnovio o con cualquier persona que no quieres volver a verlo. Si tú eres el dueño de la cuenta de Netflix, asegúrate de que el suso dicho no pueda volver a entrar. O sea, no me ha pasado, de verdad que no. Métete a administrar cuentas en Netflix desde tu computador y baja hasta configuración. Primero mira si la persona ha estado ingresando y te darás cuenta pues te saldrá otra ciudad u otro dispositivo diferente al que tú normalmente usas para ver. Y si efectivamente te están robando tus buenas intenciones, en la misma sección de configuración dale salir de todos los dispositivos para que nunca más puedan volver a entrar y tampoco tengas que cambiar tu contraseña. Si es que el suso de hecho no se la sabe. Y bueno amigos, esos han sido todos los tips por hoy. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían algunos o si de pronto hay unos nuevos que les van a servir bastante. Yo creo que la del crush va a servir bastante, ¿no creen? O sea, en serio no me ha pasado, pero siento que a muchas personas sí les ha pasado. Si has llegado hasta el final de este video, no olvides comentar un hermoso dinosaurio verde y no olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales como AndrewGeek, tengo Twitter, Instagram, Twitch, bla 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 bla. Y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Wow, wow, wow. Que me pego a esa coja. Oh my god. Oh my god. Ay, se me adormió el pie. ¡No! No puedo moverme. Me da risa y a la vez me duele. Ay, esto no es extraño. ¡No!